Sigue el escenario de la agresión contra Cuba, contra las condiciones de vida del pueblo cubano, con el bloqueo, con las sanciones. Sigue la guerra en todos los frentes contra el gobierno cubano y contra el pueblo cubano, porque la guerra contra el pueblo cubano finalmente tiene como objetivo que éste se levante contra el proceso revolucionario. Hoy vamos a analizar, aunque ya lo hemos hecho en varios materiales publicados en Cuba Información, los sucesos de Caimanera, este nuevo show mediático que ha tratado de convertir la protesta por los apagones y la falta de alimentos en una localidad de la provincia de Guantánamo, en Cuba, ha tratado de convertir esto en una especie de insurrección popular contra el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parece que siguen con la esperanza desde los centros de poder de Estados Unidos, sobre todo desde la gusanera de Miami y todos los que la apoyan en el mundo, siguen esperanzados en que su política de tratar de matar por hambre a un pueblo unida con una guerra incesante en las redes sociales y en los medios de comunicación del resultado esperado. El que quiere la administración de Estados Unidos, sea cual sea, demócrata, republicana y la que quiere, por supuesto, la mafia de Miami encabezada por el mafioso mayor Marco Rubio. Bueno, pues, por otro lado, el pueblo cubano demostró unos días antes su potencial de movilización, a pesar de que no hay gasolina en el país, con millones de personas en las calles. De eso tendrían que hablar estos medios que dicen que unas decenas de personas suponen que el pueblo cubano está en las calles. Pero qué mentirosos sois. Bueno, pues, de todo esto, vamos a conversar hoy, Lázaro. ¿Qué te han parecido? No los acontecimientos, entendemos, por supuesto, el malestar de la gente, quieren soluciones a veces cuando no las hay, pero la manipulación y la utilización de todo esto, pues, es más que evidente, ¿no? Sí, está claro. Bueno, un saludo a todas las amigas y amigos que nos ven. Estamos ante una guerra que está en su punto álgido, pudiéramos decir, donde hechos que en cualquier otro país no significaría absolutamente nada para los medios, estos medios hegemónicos, la de prensa, pues, en el caso de Cuba adquiere una dimensión o le hacen adquirir una dimensión totalmente irreal, desproporcionada e irreal con ese objetivo. Intensificar la guerra es una guerra comunicacional. Sabe que poco a poco, pues, bueno, pueden confundir, engañar a determinados sectores de la población y entonces insisten en ellos. Es una guerra comunicacional. Detrás de esa guerra, pues, hay un dinero importante. Mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero que va condicionando con mensajes subliminales, que van labrando el camino para ese hipotético imposible, ese realmente imposible, una derrota de la revolución cubana. Pero ellos van, están en esa ensoñación y en esa creencia y su creencia se la transmite a través de las redes a las personas. Es decir, tres elementos, tres personas, vamos a decir mejor, tres personas embriagadas, borrachas, salen a la calle a decir tonterías, se van sumando gente, no suman ni... Estamos hablando de 100 personas, quizás. Sí, sí, no. Es que ponen una cosa desproporcional. Bueno, a ver, una cosa. Estamos hablando de varias decenas de personas. Otra cosa son los curiosos que había. Sí, sí, no, pero... Otros cien. Otros cien. Pero lo magnifica de tal forma, de tal forma que un hecho puntual, concreto, en una localidad concreta, del oriente cubano, pues ya estas plataformas mafiosas y realmente mentirosas, llenas de mentiras, de manipulaciones, pues traslada que ese hecho se ha replicado en otros diversos puntos del país. ¿Mentira? ¿Es ahora mentira? Una mentira total, una fake news, pero de escándalo. De escándalo. En toda... Incluso en municipios donde... Bueno, municipios donde realmente no es posible que se produzca eso. Todo el que conoce Cuba, conoce el pueblo cubano, conoce... Pues, ¿sabes? Pero es una mentira tan descarada, tan descarada que los retrata a ellos y por eso no tienen credibilidad. Pero, por otra parte, potencia eso al máximo posible y no, como bien tú has dicho, José, días atrás, o sea, dos días atrás, las manifestaciones de pueblos, de millones de personas, de pueblos cubanos apoyando la revolución en un ambiente festivo, revolucionario, eso no sale. En Caimanera incluso y en Guantánamo. Eso no sale. Entonces aquí vemos el doble rasero, aquí vemos la maldad, la maldad que hay detrás de todo esto. O sea, potenciar eso para qué? Para que el mundo, tratar de engañar el mundo, porque no solo engaña al sector de la población cubana, sino al mundo y a la opinión pública mundial, de que Cuba está ya en una fase, digamos, terminal, Cuba, la revolución cubana, y que necesitará la mano salvadora de Estados Unidos. De hecho, ya hay alguno en las redes sociales que pedía una intervención militar de Estados Unidos. Eso es lo último, eso es lo último. Entonces, si ustedes comparan la dimensión mediática que se le da un hecho puntual, que no llevó, como bien tú dices, decenas de personas, o sea, decenas de personas, estos medios la conviertan en miles, en cientos de personas, y también en réplicas de esas desmovilizaciones y manifestaciones en otros puntos de la isla, y eso es un verdadero engaño, una infamia y una mediocridad periodística y comunicacional. Por tanto, ¿por qué no reflejan el pueblo? El pueblo que se manifestó en favor de la revolución, que apoya la revolución, que disfruta, que fue un ambiente muy festivo. Eso no es noticia. Eso no es noticia. Eso no interesa. ¿Por qué? Porque va contra los intereses. Ellos quieren derrotar a la revolución cubana de esta manera, y ahogar al pueblo en el sufrimiento, en el hambre. Todas estas personas son cómplices de un crimen. Todos los que están en estas plataformas se convierten, de facto, en cómplices de un tremendo crimen, que sencillamente, no, que dicen la dictadura, entre comillas, la dictadura, tal, no, no, no es la dictadura, no es la dictadura. La dictadura imperial. Es la dictadura imperial. Y hablan de libertad. El régimen criminal que bloquea a un pueblo y lo hace sufrir. No, y si hay que establecer una comparativa, ¿no? En el área latinoamericana y caribeña, en la región, tenemos hechos recientes y actuales que están en el caso de Perú, el pueblo de Perú lleva meses. ¿60 muertos? No, más de 65, pero no solo eso. Y eso no es represión, pero sí es represión, represión brutal, dice algunos medios de comunicación, hace falta ser cínicos, pero cínicos, mentirosos y criminales para decir que es represión brutal, y se le ve a un policía de las brigadas especiales, que automáticamente dice que son militares. No, son policías de las brigadas especiales tratando de llevarse a una persona arrestada con un mínimo, vamos, con un nivel de violencia casi nulo. Y eso le llaman represión brutal, pero es que es de locos. Pero lo otro no. Los muertos de Perú, las golpizas en Francia, eso no es represión. Ahí está. O en Estados Unidos, el otro día que matan a un joven, un exmarine, en el metro, y los golpes que da la policía, eso sí es represión, pero eso para vosotros no es represión. Los que son cínicos, son verdaderamente cínicos, y son personas realmente mediocres, y sobre todo sin alma, sin ética, sin nada, sin nada. No tienen autoridad moral para nada, absolutamente para nada. Y la historia lo demuestra. O sea, la historia, y la historia reciente, y la que se hace en estos momentos, demuestra que son unos miserables. Toda esta porquería de prensa libre, que es una mentira, una mentira. ¿Una prensa libre para quién? ¿Y a favor de quién? ¿Y respaldando los intereses de quién o de quiénes? Entonces, no... Y a Cuba no la va, porque es que cometen el error de ocultar ese pueblo. Uno ve al pueblo a la calle, disfrutando, apoyando, y ahí no lo ponen, eso no aparece. Eso no aparece. Pues lo está retratando porque es un engaño. Porque la revolución, si existe, y existirá, por los años de los años... Es por el apoyo. Es por el apoyo del pueblo. Y porque el pueblo es protagonista de esa obra. Una obra que Estados Unidos quiere derrotar. ¿Con qué? Con un acto criminal, como un bloqueo económico, financiero y comercial, y tratar por todos los medios que el país no tenga ingresos, que haya eso, efectivamente, falta de medicamento, carencia, falta de medicina, que no esté el combustible. O sea, todo eso está originado, creado y sostenido por una guerra económica, una guerra criminal, por parte de una potencia imperialista como los Estados Unidos. Pero en esta guerra estamos... Esta guerra la vamos a ganar. En esta guerra nosotros también somos soldados, pero al lado del pueblo cubano. Tamara Velázquez nos dice que al día siguiente de la manifestación de apoyo a la revolución del pueblo de Cuba en todos los territorios nos vengan a hacer creer que tres kurdas, tres borrachos, van a acabar con nuestro proceso, es algo que no sé si da risa o pena. Y este cantante muy famoso en Cuba, que es Arnaldo Rodríguez, talismán, ¿no? Dice, la próxima vez que se emborrachen, crucen la bahía de Guantánamo y exijan a los yanquis que devuelvan el territorio cubano que ocupan ilegalmente. Bueno, eso es lo que tendrían que hacer y sobre todo estos medios de comunicación que nos dicen de que la policía cubana reprime a manifestantes que protestan, etcétera. Mentirosos, estos mentirosos, ya que están informando de un sitio como Caimanera, podían hacer referencia un poquito a ese centro de torturas, de degeneración moral, legal, jurídica, ese engendro totalitario del régimen de Estados Unidos imperialista que tiene en esa cárcel que tiene a escasos kilómetros ahí junto a Caimanera. Un territorio, además, robado a Cuba. Podrían hablar un poquito de la historia, de la historia reciente de la tortura y también de la historia pasada, que es historia también presente, de un robo por parte de un gobierno que no le devuelve al pueblo cubano y al gobierno cubano que le ha exigido desde hace décadas que realmente ha exigido que ese territorio es realmente cubano. Sí, bueno, esa es otra felonía de todo esto. Los medios, precisamente, tienes mucha razón, José, y me alegro que haya hecho este comentario. Ahí está la base naval de Guantánamo, ilegalmente ocupada. Es un territorio del pueblo cubano, es un territorio cubano del pueblo que está ocupado por una base que no queremos. No la quiere el pueblo, no la quiere el gobierno revolucionario. Es una, bueno, está ahí por un acuerdo a punta de pistola, pudiéramos decir, que en su momento hizo Estados Unidos que viene cogido con la llamada enmienda a Plata. Ahí está el reflejo vivo, sangrante de la enmienda a Plata impuesta a Cuba con la oportunista ocupación de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba, la guerra llamada hispano-cubana el 1 de enero de 1898. De esa vergüenza no hablan. De eso no hablan. Y de lo que conllevó eso y el sufrimiento que conllevó digamos, esa enmienda a Plata y sobre todo esa base, los crímenes que se cometieron de cubanos, de pueblos cubanos, de seres humanos cubanos con esa base. Las provocaciones de esa base de las soldadas que están aquí y en los tiempos actuales pues una base que ha servido para un centro de tortura y de experimentación donde, bueno, personas están ahí sin un proceso legal, sin nada y, bueno, languideciendo ahí y en una situación de verdaderamente de violación de derechos humanos. Hablan de derechos humanos pues ahí se está violando sistemáticamente derechos humanos como se está violando los derechos humanos flagrantemente de todo el pueblo cubano con esa política criminal. Bueno, dice Jimmy Sánchez, Jimmy de Cuba, ¿cómo que cinco manifestantes? ¿No era el pueblo de Caimanera entero el que estaba protestando? Esta gente son malas hasta para mentir. Se refiere a una de las tantas mentiras de esta mercenaria que se presenta como periodista independiente pero trabaja para Cubanet, medio pagado por el gobierno de Estados Unidos a través de las subvenciones de la NET y las subvenciones de la USAID por dos vías le paga el gobierno de Estados Unidos a esta mercenaria y además de eso cobra del ABC de ese diario monárquico post-franquista cuando no decir por no decir franquista español Camila Acosta ¿no? Que decía los cinco manifestantes fueron detenidos con violencia, papapá, papapá, papapá. ¿No era todo el pueblo? No, no. Ahora son cinco. Vale. Aleida dice, mira, Estados Unidos hablando de caimanera, ¿serás cínico? Porque el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, la embajada sacó su tuit, sacó su tuit diciendo que el gobierno cubano reprimía. Anoche las fuerzas de seguridad cubanas respondieron violentamente. ¡Qué increíble! Violentamente. No se miran al espejo. ¡No se miran al espejo de cómo actúa la policía de Estados Unidos! ¡Brutal! Asesina en muchos casos. No se miran al espejo, señores. Señores mentirosos de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Violentamente las protestas pacíficas en caimanera golpeando a ciudadanos por reclamar derechos humanos. Bueno, esto es increíble. El gobierno cubano a través de Carlos Fernández de Cosío, del Minres, decía no pasar por alto el esfuerzo oportunista de la embajada de Estados Unidos en Cuba de sumarse a la comparsa. Habiendo gastado cientos de millones de dólares en fabricar una oposición entreguista a su gobierno, le resta le resta asociarse quienes acuden al desorden y a quienes desde Estados Unidos estimulan la violencia. El gobierno de Estados Unidos infla con millones de dólares a todas estas organizaciones que en Miami, en Cuba, en Madrid, en Perú, en Praga, por ejemplo, y en otros sitios del mundo hacen trabajo de lobby, de oposición, entre comillas, política en Cuba, de desestabilización y paga también a algunos de estos personajes de caimanera que han recibido dinero para hacer lo que hicieron o para intentar hacer lo que intentaron hacer. Paga muchísimo dinero además a decenas de medios de comunicación que son los que luego crean las noticias inflando las acciones que han sido pagadas previamente. Es decir, es una cadena total de dinero y luego hay ONGs pagadas por el gobierno de Estados Unidos como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos como Cubalex etcétera, etcétera que reciben también subvenciones que son sostenidas por el gobierno de Estados Unidos y si no, no existirían que le hacen los informes sobre derechos humanos en Cuba que luego el gobierno de Estados Unidos que les ha pagado les ha pagado esos informes son los que presentan a las instancias internacionales en su diplomacia sucia para presionar a determinados gobiernos para que rompan relaciones para que rompan acuerdos para que rompan los convenios médicos con Cuba que sirven para comprar las medicinas que necesita Cuba es una enorme cadena de miseria moral y política para al final decir que que el sistema cubano no funciona anda es que como va a funcionar es que es el el cinismo a la máxima potencia la hipocresía la maldad es exacerbada y no cabe otra otra calificación en perversos criminales los perversos criminales de siempre Estados Unidos sus administraciones cuando hablamos de Estados Unidos no nos referimos al pueblo nos referimos a su gobierno a sus administraciones imperiales responden a los grandes intereses hegemónicos del imperialismo entonces para perpetuar para mantener esos grandes intereses hegemónicos necesita dominar controlar apropiarse de del que hacer digamos apropiarse del que hacer de pueblos enteros en América Latina y el Caribe ese patio trasero histórico que ellos creen que pueden hacer y deshacer tienen esa creencia todavía hoy pues reciente bueno está activada la doctrina Monroe o sea que es increíble algo de principios del siglo 19 pues está activada y es parte esa doctrina Monroe tiene que ver con todo lo que está sucediendo porque Estados Unidos necesita derrotar la revolución cubana ya es una prioridad si siempre lo ha sido ahora es más para retomar su dominio en América sabe que el mapa geopolítico ha ido variando ahora hay un presidente en Brasil un gigante gigante sudamericano progresista de izquierda Lula o sea se va moviendo el mapa ellos no quieren eso porque Estados Unidos y a esta altura la historia nadie debe creer que Estados Unidos tiene una verdadera preocupación por derechos humanos y democracia y la democracia eso es una mentira esto es una falacia eso es lo más todos estos loros de las redes sociales que son activistas de la enmienda son activistas de la doctrina Monroe son absolutos lamebotas del imperialismo eso sí eso sí creen no bueno son personas desnaturalizadas totalmente y analfabetas y cínicos que trasladan las mentiras las mentiras es el guión que viene de la Casa Blanca el Departamento de Estado y de toda esta hay que tener poca vergüenza para repetir el discurso de los yanquis exactamente son tan desnaturalizados y tan enajenados y colonizados mentalmente que repiten incluso no se dan cuenta hasta de la de los desafíos de la mediocridad y del retrato que ellos que ellos exponen también del alma de su alma porque está claro que Estados Unidos nunca tiene una verdadera preocupación por los derechos humanos está claro que es el mayor violador de los derechos humanos a nivel no solo ya contra Cuba en la guerra contra Cuba sino a nivel planetario los ejemplos están claros si vemos la actuación y para eso tienen los medios de comunicación que controlan ellos para eso tienen lacayos que manejan ellos serviles bueno gente mitómana gente realmente desnaturalizada gente con una como yo como yo tuel la diosa la diosa gente de zona de la gente de zona toda esta gente se suman entonces si hablando de la hablan de brutalidad policial no saben lo que es la brutalidad policial no saben y que pasa con los ejemplos están ahí muy cercanos el caso de Perú Bolivia los muertos decenas de muertos ni una palabra en el golpe ni una palabra donde están esos congresistas y senadores que hablan de derechos humanos que hablan de democracia donde están cuando ocurre eso en la región que ellos quieren y pretenden seguir controlar donde están donde no han levantado las voces si hay una verdadera preocupación no nada hablan de democracia caramba con esta fórmula de democracia que han impuesto ellos la historia lo hizo lo han impuesto porque cada pueblo tiene el derecho de construir su modelo su camino y su democracia de acuerdo a sus historias y sus intereses nadie han capitalizado también el concepto de democracia y lo han permitido lo han prostituido ejemplo chile el chile salvador allende elegido democráticamente y le orquestó un sangriento golpe de estado a ese gobierno y lo que vino después el caso de Jacobo Arbenz en la Guatemala de 1954 elegido democráticamente y lo orquestó un golpe de estado es decir que no es una falacia democracia pero si haces lo que yo digo y si dobla el espinazo y te mantiene con el espinazo doblado y haces lo que yo digo no 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 señores imperialistas se han equivocado con Cuba se han equivocado totalmente mira René González uno de los cinco cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos hasta 16 años héroe de la república dice yo siempre lo he dicho si Cuba no hubiera ocupado Estados Unidos en 1898 y 1906 ni impuesto una enmienda a su constitución ni hubiera apoyado las dictaduras de Machado y Batista en Washington ni hubiera invadido a Estados Unidos por Bahía de Cochinos etcétera etcétera no estaríamos bajo embargo bueno digo para el que no entienda esta ironía lo ha retratado pero no lo ha retratado está hablando justo en los términos contrarios digo para el que no conozca un poco la historia de Cuba está está más o menos lanzando un mensaje irónico sobre lo que hace lo que ha hecho o lo que ha intentado hacer Estados Unidos para reconducir la historia de Cuba bueno a este a este coro oportunista de la esperanza de que iba a caer la revolución porque tres borrachos y una serie de personas con calamidades cotidianas que se sumaron a una protesta algunos vamos a decir con toda la razón pues porque están hartos de la situación y tienen que canalizar su malestar y todo lo demás y por supuesto por detrás los hilos de la manipulación para dirigir todo eso hacia dónde bueno hacia una especie de insurrección que no ocurrió no hubo ninguna insurrección nada absolutamente nada bueno pues a todo esto a todo este montaje se sumaban también artistas hemos mencionado aquí el yotuel los de gente de zona la diosa la diosa pedía violencia pedía lanzar piedras golpear bueno había numerosos llamamientos en redes sociales a quemar a que las armas no están en Cuba pero hay que meter las armas en Cuba es decir hay un llamamiento ya a la violencia y a crear un clima de terror bueno pues a esta gente hay que tomarle nota hay que ir tomando nota de todos los que escriben en las redes sociales porque algún día algún día va a haber justicia va a haber justicia con toda esta gente que no solamente están haciendo propaganda del sufrimiento que están pidiendo más embargo como ellos dicen más sanciones al país para que no entre turismo por ejemplo una persona que hacía tres días antes una concentración en Madrid tratando de boicotear el turismo a Cuba luego luego decía que la gente en Caimanera que estaba pasando hambre y que entonces tienen que acabar con el gobierno cubano pero señores pero que nivel de cinismo y encima se presentan algunos como intelectuales tócate las narices alucinante totalmente gente que están bueno hay gente que ya están en una huida hacia adelante y en esa huida hacia adelante pues cada vez más que van avanzando están más desconectados de la realidad del pueblo cubano con toda esta guerra guerra económica en un país pequeño estamos hablando de una guerra económica no es que le haga a Estados Unidos digamos a Alemania o que le haya una guerra que le haga a Estados Unidos a Japón por ejemplo Estados Unidos controla mínimo el otro día oía el dato actualizado el 27% de toda la economía mundo estamos hablando de que una cuarta parte de la economía mundial bloquea bloquea y además bloquea a otros a terceros del resto de la economía del mundo directo o indirectamente a un pequeño país sin recursos esa es la fotografía esa es la fotografía efectivamente y entonces sí el hecho de que Cuba el pueblo cubano haya mantenido su revolución nuestra revolución todos estos años y que no ha cedido un milímetro a esas pretensiones del imperialismo norteamericano indica la fortaleza de la misma e indica la sin razón y la derrota sistemática que está sufriendo ese imperio está sufriendo una derrota porque el objetivo no lo ha logrado ni lo va a lograr no lo va a lograr eso está ya establecido no va a lograr ese objetivo pero sí lo que está logrando es sufrimiento más sufrimiento más daño que ya no tienen cómo justificar Estados Unidos no solo Estados Unidos y los que le sirven a los lacayos que le sirven de sostener esta política se están retratando como son unos verdaderos criminales se ha creado como hemos dicho en anteriores programas una gran industria y de esa industria viven una serie de parásitos una camarilla de parásitos una pandilla de gente desnaturalizada que están nadando un estel colero nauseabundo y criminal y hay que ver cuando se pone en los medios cualquier la palabra Cuba cuantas veces aparece en comparación cuando usted pone por ejemplo Bolivia pone Perú o cualquier otro país de América Latina y Caribe donde están ocurriendo hechos tremendos y pueblos que socialmente tienen una situación posiblemente en muchos casos más dura sin bloqueo sin bloqueo de Estados Unidos más dura más difícil aumenta el hambre aumenta la miseria aumenta la brecha la desigualdad tremenda eso no hay un análisis de eso no hay un editorial no aparece una condena no 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 todo está enfocado en Cuba todo está sobre Cuba y es lo que quiere Estados Unidos porque es parte de esa guerra porque quiere derrotar una situación cubana algo imposible porque Estados Unidos financia a decenas de medios que colocan esas noticias que luego nosotros nos encontramos en un buscador de Google perfectamente a eso añádanle todos los medios corporativos que ya nos hablaban de Cuba en términos despectivos de toda la vida bueno pues suma y sigue bueno uno de estos personajes del estercolero de Miami verdaderamente vomitivo llamado la diosa de Cuba esta cantante bueno no es cantante ni es nada es un elemento antimusical pero bueno la que llamaba la que llamaba a la violencia del pueblo de Caimanera y de toda Cuba para derrocar al régimen como ya decía pues bueno después del primer concierto que hizo en Miami al que fueron bueno más o menos medio llenó aquello aunque sea hay fotografías en las que se ve que había muchas butacas vacías pero bueno vamos a decir que hizo un primer buen concierto se llenó el bolsillo ya se lo había llenado anteriormente precisamente por hacer la política contra su propio país pero parece que ya para el segundo no le han ido tan bien las cosas y en Nueva Jersey ha tenido que cancelar el concierto ¿por qué? porque no ha vendido entradas porque esta señora como todo el resto al final acabarán cantando en los hoteles de Miami en los bares de Miami y cantarán seguirán cantando para la gusanera infecta de Miami que es su público y no hay más porque no tienen calidad no tienen absolutamente nada y van a depender siempre del tema político o al tema antipolítico contra su país bueno el gobierno de Estados Unidos que se atreve a hablar de represión en Cuba el guerrero cubano el guerrero cubano publicaba varios vídeos en estos últimos días y nos decía no mi gente esto fue ayer en Nueva York por un vídeo por manifestarse en un lugar no autorizado pidiendo justicia para un joven indigente asesinado por un ex marine no los detenidos no fueron cinco sino trece y la policía repartió para todo el mundo otro yo insisto el gobierno de Estados Unidos debe explicar como el mismo día que ellos hacían una nota para hablar de violación de derechos humanos y represión en que hay manera por la detención de cinco borrachos que alteraban el orden la policía de Nueva York rompía cabezas de manifestantes bueno es que esta gente no se mira al espejo y no se mira al espejo cuando están acosando a la gente solidaria con Cuba que regresa a su país porque hace días hablábamos de esto y ahora tenemos que volver a hablar de esto porque otra parte la segunda parte de la brigada de 300 jóvenes de Estados Unidos que vinieron a los actos del primero de mayo a Cuba nuevamente han sido hostigados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos han sido amenazados Calawals decía bienvenidos de nuevo a la tierra de la libertad y varios tweets sobre el asunto decía varios de nuestros brigadistas fueron detenidos acosados amenazados con ir a la cárcel y la patrulla fronteriza les quitó los dispositivos electrónicos tras regresar de Cuba ¿por qué se persigue a todos estos grupos? porque el imperio tiene miedo de nuestro poder colectivo para luchar contra el bloqueo estadounidense a Cuba bueno esto es un ejemplo hablan de libertad ahí tiene el concepto de libertad que tiene Estados Unidos ahí lo tienen y la amenaza y el chantaje o sea a sus propios ciudadanos van a Cuba pero a qué teme Estados Unidos a la verdad teme a la verdad y a la inteligencia porque esta gente tiene cabeza no como no como esta gente que escribe en las redes sociales pidiendo la invasión al país o que dice multas de 25.000 dólares deberían ponerles a todos a estos solidarios como hicieron con Naomi Campbell cuando visitó Cuba no sé si realmente le pusieron la multa otro muy bien hecho por apoyar el comunismo gente que se alegra del hostigamiento y de la falta de libertad eso es falta de libertad pero fíjate como insistimos en esto se dirige toda esta guerra esta guerra comunicacional se dirige hacia Cuba porque es el país en la región hay que también precisar esto que tiene un sistema consolidado o sea el pueblo cubano ha escogido su propio camino diferente al que le impuso Estados Unidos no lo que el pueblo cubano quiere a Estados Unidos dirigiendo sus vidas no lo quiere y entonces todo esto tiene que ver con esa pretensión de Estados Unidos que viene desde el siglo XIX desde el principio del siglo XIX viene esto no es una cuestión ni siquiera de la guerra fría aunque históricamente se enmarque en el periodo de la guerra fría pero esto viene de mucho más atrás viene desde principios del siglo XIX que Estados Unidos determinó apoderarse de Cuba y que Cuba tenía que ser parte de la unión por eso se trata por eso intervino oportunistamente la guerra hispana cuando el colonialismo español estaba derrotado en Cuba entonces se metieron ellos y expulsaron a España e hicieron un acuerdo en París donde ellos dominaron la escena totalmente España tuvo que ir y se metieron ellos con enmienda incluida y entonces ¿qué pasó? pues 60 años justo de neocolonialismo de lo peor que todo lo peor de esa sociedad se trasladó a Cuba todo lo peor de esa sociedad de Estados Unidos se trasladó a Cuba y entonces vivía el que vivía el que podía pero la mayoría la gran mayoría del pueblo estaba en unas condiciones calamitosas lamentables hemos dicho en anteriores en anteriores programas que todavía hoy o sea hoy en este momento la Cuba esta Cuba asediada bloqueada sometida a una guerra implacable por parte de ese imperialismo norteamericano es mejor y mejor sociedad que la Cuba que había antes del primero de enero de 1959 seguro sin duda y el que quiera verlo que vea la historia y que sea honesto para que ver por qué de la lucha del pueblo cubano por mantener su soberanía su libertad su independencia se trata de eso ante las pretensiones geopolíticas hegemónicas de una potencia imperialista como Estados Unidos bueno pues vamos a ir acabando voy a leer una frase de Johanna Tablada diplomática cubana que yo creo que es muy acertada yo de verdad que la afirmo la afirmaría y me habría gustado escribirla a mí dice ¿por qué al ver a los cubanos sufrir y emigrar bajo el mayor sistema de medidas coercitivas unilaterales que existe en el mundo los señores que hoy proclaman solidaridad con quienes salieron a la calle a malestar a expresar su malestar piden aún más cerco y algunos hasta intervención en el país ¿por qué los que hoy se entusiasman con nuestras carencias no proponen levantar o aliviar el bloqueo más atroz que existe en el mundo contra pueblo alguno? ¿por qué esos pocos que viven de la piñata de los fondos federales contra Cuba no se pronunciaron en favor de Jordan Neely el ser humano que estrangularon el otro día en el metro de Nueva York por decir que tenía hambre o por los asesinatos de los inocentes de turno ayer en Texas? en un tiroteo todos sabemos muy bien por qué porque agredir a Cuba es un buen negocio posdata no se embullen entre todos vamos a salir adelante así es así es yo creo que lo ha bueno Johanna una compañera excelente diplomática que bueno hemos tenido el honor de conocer de tratar lo ha descrito perfectamente o sea perfectamente pasan diariamente de las calamidades sociales que tiene Estados Unidos una de ellas la más grave son las balaceras que causan muerte incluso niños en colegios recientemente ahora otra balacera más se han muerto el caso de este este ciudadano negro de Estados Unidos de la forma en que ha sido asesinado ¿por qué no dirigen su todo su su atención a los problemas que tienen sociales gravísimos problemas sociales que tiene sociedad no no el foco está en Cuba desviar la atención de todos los problemas que tiene en Cuba y atacar a Cuba y seguir en esa alimentando esa industria ese gran negocio negocio del crimen el negocio del crimen que del cual viven personas desnaturalizadas personas realmente falta de ética falta de moral como lo tiene el gobierno de Estados Unidos las administraciones de Estados Unidos el imperialismo no tiene autoridad moral para hablar de Cuba ni criticar nada de Cuba no la tiene y bueno muy oportuno este este esta reflexión este comentario de la compañera Joana desde aquí nuestro saludo y nuestro acompañamiento en esta lucha en esta pelea contra el maligno imperialismo de los Estados Unidos bueno pues muchísima solidaridad con toda la gente que sufre en Cuba que son muchos por la situación económica que vive el país pero el país saldrá adelante seguro tenemos seguro confianza absoluta con el apoyo con el tiempo hace falta tiempo también pero hace falta bueno esperanza para que realmente vengan nuevos tiempos han sido años muy difíciles muchísimas sanciones contra el país también la pérdida de todo el mercado turístico que era uno de los grandes fuentes de ingreso del país se está recuperando pero requiere tiempo por supuesto comprensión absoluta hacia las personas disconformes que no entienden es lógico absolutamente lógico y humano pero no no se puede no nos podemos dejar llevar por la manipulación y por el intento de convertir en marionetas desde los que causan el problema convertir en marionetas a las víctimas de quien causa ese problema quiero apuntar una cosa porque todo se dirige también hacia el sistema hacia el modelo o sea hablan de comunismo y pretenden hacer creer a las personas que el problema es el comunismo y el gobierno revolucionario que no 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 se dejen engañar no se dejen engañar los que hablan de libertad incluso de los Estados Unidos como esta incalificable congresista María Elbera Salazar que habla mafiosa vinculada a lo peor de esa mafia política que ya está anidada ahí que hablan de libertad cruel cuando hablan de libertad realmente lo que están es hablando de la esclavitud de recolonizar al pueblo cubano y someterlo a un sistema de esclavitud y los que hablan los que siguen esa línea de libertad libertad están esclavitud esclavitud están hablando diciendo esclavitud 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 están hablando de esclavitud esa es la realidad no se dejen engañar no se dejen engañar porque hay que ver lo que es el capitalismo en América Latina y el Caribe y los daños y los crímenes a que están sometidos los pueblos de América Latina y el Caribe todavía hoy hoy anidado ¿quién? ¿sostenido por quién? por eso por el imperialismo en los Estados Unidos acabamos aquí nuestro programa nuestro espacio un abrazo gigante para las personas que luchan en Cuba y fuera de Cuba en favor de Cuba por solventar o por superar esta situación de todas las formas posibles que ayudan desde lo económico desde la denuncia del bloqueo criminal de Estados Unidos que se movilizan que hacen trabajo político comunicacional en las peores circunstancias porque esto es una guerra en la que nosotros somos un pigmeo somos como una especie de surfista en un maremoto pero este es nuestro papel y aquí vamos a seguir peleando hasta el próximo batazo ¡Gracias!